Revista Remix 196 Presenta su número dedicado a la top model Jorgelina Airaldi La edición limitada de esta revista Viene con el disco Music is Live Por el DJ alemán Dash Berlin Incluye el nuevo remix The Waiting Junto a Emma Hewitt Revista Remix 196 Búscanos en Facebook Jenny, Musimundo Y kioscos de todo el país